¡Suscríbete! 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 El tiempo pasa el hielo y tú estarás orgullosa De tener un cumbia mero, una negrita gargosa Tendrá que disolver la mano, será más depresada Tendrá que disolver la mano, será más depresada Hay la candelaria cuando llega, hay la candelaria cuando llega Hay la candelaria cuando llega, cuando llega ¡Cuándo llega! 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 ¡Cuándo llega!